Bienvenidos señores, muy buen día, tengan todos ustedes allá en su casita, en Pelotas, una vez más desde Plaza de Armas y una vez más con una joya del boxeo mundial, con Rubén El Púas Olivares. Señor, qué placer estar con usted. Al contrario, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo está? Bien, aquí estamos trabajando. ¿Qué hace? ¿Qué es de su vida? Cuéntenos, vamos por partes. ¿Qué hace? Que no hago. Bueno, lo que pasa es que aquí estamos trabajando, ¿no? Claro. Pero, ahorita estoy por terminar mi gimnasio para entrenar a los chamacitos, y tenemos la fundación, soy presidente de la fundación Rubén Púas Olivares AC, y estamos trabajando ahí para los niños desamparados, para las madres solteras, gente, gente que necesite, ahí estamos para hacer vida. Eso es lo importante, gente que lo necesita. Yo leía por ahí en algún reportaje que le hicieron sobre usted cumpleaños, y que dijo, ponle que cumplo 65 para que vean que estoy bien, cabrón. ¿Es usted muy... ¿Le importa la apariencia o qué? Lo que pasa es que luego me dicen, ¿cuántos años tienes, pues? Y les digo mi edad, y se apogo, sí, así es, de una más que me veo un poco maltratado, porque pelé muy chavo, desde chavo estoy peleando. Bueno, ¿cuántos tienes? 65. No le creo, ¿65? 65 años, y ya. Oiga, ¿qué ha aprendido del ser humano? ¿Qué ha aprendido usted del ser humano, de la relación con los seres humanos? Híjole, muchísimo, muchísimo he aprendido. La última lección que me dio el señor René Cardona III, fue de que no debo de confiar en la gente, porque me hizo una mala jugada, ¿no? ¿Qué pasó? Y digo, ¿así es? ¿Así somos los humanos? No creo. No todos. No todos, entonces, una mala, mala jugada. ¿Cuál es esa mala jugada? ¿O cuál es la peor mala jugada que le ha hecho un humano? Pues yo creo que, que es el señor que me fue a, a, a filmar mis fotografías, miles de fotos que tengo en el taller, en la casa de ustedes, le abrí las puertas de mi casa, no le abrí mi corazón, pero le abrí las puertas de mi casa, y ahí se aprovechó y abusó, ¿no? Y él me enseñó a, ya no confiar en nadie. ¿Cuál es su tesoro más preciado, señor Olivares? Mi tesoro más preciado es el señor Jesucristo. Perdón, pero sí es cierto. ¿Cree en él, desde luego? Sí, claro, claro, sí, sí, sí. Yo puedo sonar repetido, pero es que a mí me gusta mucho, porque me interesa mucho de la gente, ¿cómo ve a Jesucristo? ¿Cómo le habla? ¿Usted cómo le habla a él? Pues yo, yo trato de comunicarme con él, ¿no? Pero oiga, señor, oye Dios, oye Chuchito. No, bien, no, no, bien el señor Jesucristo, con respeto, ¿verdad? y alegre, alegre, contento. ¿Y cómo se lo imagina físicamente? Yo me lo imagino un señor grande, grande, que sean, tres metros, cuando menos, y fuerte, una, no como lo ponen en la cruz, ¿no? Sino bien, como él, con su tunda, precioso, no con el sendal y la cruz, no, 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 no. Oiga, ¿y cree usted que lo vaya a ver alguna vez? Cuando nos muramos, pues, ¿cree que lo va a ver? Sí, sí, yo pienso que sí porque creo en él mucho, ¿no? Y siempre le doy las gracias a él y a Dios, su padre. ¿Qué fue el último que le pidió? Pues más que me dé salud y sí, gracias a Dios, donde quiera encuentro amigos que me dicen, ¡pua, salud, pua, salud, salud, salud! No, y no, gracias a Dios, todo bien, todo bien. ¿Pura salud? Muy, nomás que me dé salud y que me ponga, que me dé trabajo es lo más, ¿no? ¡Oh, salud! No tenemos ni con qué. ¿Tiene usted fama que es bueno para el pulque? Pero nada más fama porque se quedó gracias a los poliboses, ¿no? ¿Subió alguna vez empulcado al ring? No, no se puede. Es imposible que suba uno a un ring a pelear. ¿Ni con un chirris? No, sí, sí, porque antes me tomaba una copa de coñac antes de subir acuadilátero, ya vestido de boxador con los guantes, pues ya va a ver un trago de coñac, bájatelo con poquita agua y súbele, vámonos. ¿Para qué? Para que se caliente el cuerpo, se aflojen los nervios, ¿no? ¿Cómo le hizo para llegar al Salón de la Fama? ¿Qué se siente llegar a...? Ahí les veo el anillo. ¿Qué se siente? Dígame, Se siente muy bonito de que a uno lo escojan y digan, este llena las cuentas, tiene cuentas buenas para poder ingresar al Salón de la Fama. Porque no todo el mundo va a entrar ahí. No, bueno, me queda claro que no todo el mundo. ¿Hizo mucho dinero, señor Olivares? No, 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 no. Dinero es el que tengo que hacer, me falta dinero. Bueno, pero ganó dinero, ¿no? No, no, sí, nomás que me gusta el dinero y me gusta trabajar, me gusta ganármelo honestamente, ¿no? ¿Y en qué le gusta gastárselo? Ahora en mi familia. ¿Qué hace con su familia? Por aquí andaba la esposa y anda el hijo, ¿qué hace con ellos? No, pues, gracias a Dios, ahí los tengo, mi hijo estudia, mi señora es ama de casa, gracias a Dios me tiene bien mi casita y me atiende bastante bien, vivo con mi suegra, una señora Lupita que es gigante señora que guisa riquísimo también, mi suegra. ¿Qué le gusta comer? ¿Qué le gusta que le guisen? Muchísimas ensaladas de verduras, carne, marisco, pescado, todo lo que es. Ahora, nada de carne de puerco, nada de que me suba de peso, el colesterol está muy grave, entonces, hay que cuidarse ahora más. Vamos, un corte, apenas estamos platicando, apenas vamos comenzando con este campeón mundial con el Púas Olivares, ¿vamos al corte? Claro, vamos, adelante. Venga, vamos señor y volvemos aquí en pelotas. Volvemos en pelotas y en pelotas. Formidable. En pelotas uno se siente a gusto, ¿no campeón? Libre de todo y adelante con lo que sea. Oiga, cuando va a noquear, o sea, cuando está en el ring cuarto, quinto round, ya que viene el knockout, ¿lo siente? ¿Siente cuando ya mero va a noquear? Sí, se siente. ¿Y qué se siente? Se siente porque tiene uno al rival, ya groggy, ¿no? Lo traen uno groggy y eso. Sí, pero de repente groggy, groggy, pues sueltan locasos y le pueden dar a uno, no sé. Es el que noquea también, Sí, hay que andar con mucho cuidado y todo, pero sí, cuando uno los lastima, luego se ve que ya los va uno a noquear. Tiene usted y está en un grupo selectísimo, tiene más de 50 peleas ganadas por knockout. 78. Sí, por eso digo más de 50, es que el grupito que tiene más de 50 es muy chiquito. Así es. Ya tuvimos también al señor pintor que tuvo alguna desgracia en el cuadrilátero, ¿usted tuvo miedo alguna vez de causarle daño mortal a alguien? No, 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 pues si me matan a mí que es lo mismo, es lo mismo, así es que se muere él o me muero yo. De verdad quiere, yo leí, si es cierto, quiere que lo disequen de veras. Y que me pongan en guardia. No, en serio, quiere que lo disequen. Disecado en guardia, ¿para qué? Para que te voy a estar generando dinero. La foto con el púas, no, yo le voy a ir en guardia. Y se puede, me gusta. Sí, claro que se puede y el dinero para quién va a ir, pues no va a ir a la tumba, ¿no? Ni al peoratorio. No, no, para mis hijos, claro. No, ya en serio, si estamos hablando en serio, si quiere que lo disequen. Porque todo es negocio. Oiga, ¿y dónde lo van a poner ya disecado? Pues yo creo que en la Bondojo, en mi casa, ¿en dónde vas? En Bellas Artes, no creo. ¿Por qué no? Dice que en mi casa, el otro día me quise ir a dormir ahí, mejor me dormir afuera en la calle. Está usted mal aprovechado, ¿no? Más bien. ¿Dónde está el libro? ¿Dónde está la película? ¿Dónde está el cómic? ¿Por qué no se ha hecho? Ya fuera de Guasa, ¿por qué no se ha hecho? Porque no he encontrado exactamente la gente honesta. La gente honesta, todos tratan de robar. Tratan de, a ver, vamos a ver en qué lo chingamos a ese, ¿no? Vamos a ver en qué lo vamos a robar. Se trata de trabajar con honestidad, vamos a ganar dinero. ¿Parejo, no? Claro. No hay necesidad, no hay necesidad de andar haciendo eso. Todo derecho. Es que si usted tiene, pues se le puede ver negocio y se puede hacer dinero con usted y con su historia se puede hacer negocio. Si usted fuera a escribir el prólogo de su libro, ¿qué le escribiría? ¿Cuál sería el gancho que usted escribiría para que la gente lo comprara? Como un epitafio. ¿Qué diría? ¿Qué diría? Así es. Si usted lo tuviera que escribir hablando así, como... ¿Se puede? Sí, 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 por supuesto que se puede. ¿Qué pondría en ese...? No, únicamente pues dando las gracias al pueblo de México y al chilero Carrillo que fue el que me enseñó la técnica del boxeo, mi técnica que yo desarrollé, pero yo creo que dándole las gracias a todo el pueblo de México, a todo el mundo del boxeo. ¿Lo reconocen en la calle todos? ¿Le llegó muy pronto la fama? No, yo no sé, yo no sé, yo no sabía. No afirmo, ¿eh? Estoy preguntándole. Yo no sé, únicamente que estar en un salón, ser miembro de un salón de la fama, yo creo que por algo, no fue porque yo por mis ojos verdes, no. ¿Y pispiretos? No, no, fue por el trabajo que hice arriba de Coelatro y honesto, fue honesto, fue derecho, no fue chueco, ¿no? Todo fue con honestidad y ahí están los resultados. ¿A qué hora le llegó? Porque también vamos hablando así con esas cosas que también son ciertas, ¿le llegó el dinero y se lo gastó en las fiestas o como como usted no haya querido gastárselo, etcétera, etcétera? Gastó dinero. ¿Es cierto? Mucha gente me ha robado, me robó, ¿no? Entonces, qué bueno, gracias a Dios porque les cambió la vida, de verdad, a mucha gente les cambió la vida. ¿Cómo le robaron el dinero? ¡Uf! ¡Uf! ¿Cómo? En propiedades hasta en efectivo, ¿no? Entonces, está bueno, gracias a Dios para que les den de comer a sus hijos. ¿De veras lo dice así tan quitado de la pena? Para que cuando se meten un salud, a mi honor, cabrón. A salud del Púas que talla la madera, digo, y la talla bien. ¿De dónde aprendió eso? Eso fue antes de ser boxeador. ¿Dónde? En la Academia de San Carlos con mis maestros, llegaron unos maestros a mi casa, a la vecindad de mi madre, de mi padre, le alquilaron un cuarto grandote y ahí pusieron su taller, una sierra cinta, no sabía ni cómo se llamaba, un banco, pusieron ahí y ellos pusieron ahí. Lo primero que vi fue una última cena que estaban tallando y un calendario azteca. Ajá. Dije, pues, yo duermo aquí y aquí está el taller, así es que de la casa a mi madre, a mi padre, y les pedí trabajo y me dijeron, sí, ¿cómo le tomas las llaves? Tú abres, tú cierras, tú barres, órale pues, con todo gusto. Y ahí me enseñaron a tallar, a hacer caras de perfil, de tres cuartos y de frente, ¿no? Entonces, hace todo eso, lo que es el cromado, a dorar, a trabajar la hoja de oro, todo eso. Y mis maestros me llevaban a San Carlos a ver a sus maestros, no estudié yo ahí, pero yo me daba cuenta de lo que era ahí, ¿no? Entonces, bueno, para tallar la madera. No, tengo mis maestros todavía, cualquier cosa que me sale, le hablo a uno de mis maestros que te vea me dura, porque ahora están los nietos, los hijos y los nietos de mis maestros. ¿Para qué otra cosa es bueno el Púas Olivares? Para, yo me imagino que para, 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 para el boxeo. Bueno, está clarísimo que es muy bueno para el boxeo y para qué es malo. ¿Qué no se le da? Para todo, no se me da, no se me da el fútbol, pero, tenemos el equipo de fútbol de los ex boxeadores, vamos a jugar y me dice, vale, mete el gol y le echo para afuera, es que, bárbaro. O meto, o meto un gol en mi portería. ¿Está feliz, campeón? Sí, muy feliz. ¿Está arrepentido de algunas cosas de su vida o no? Pues sí, haber conocido gente como, como ese señor Cardona que, que lo conocí, que le abrí las puertas de mi casa y abusó, ¿no? ¿Cuándo le dijeron que iba usted a ingresar al Salón de la Fama? En el año de 1990. ¿Y dónde lo pescó la noticia? ¿Dónde estaba usted? Yo estaba en México. ¿Y le hablaron? ¿Quién le habló? ¿Qué le dijeron? Me habló Gino Aguilera, un chico, que vive en Los Ángeles, California, y que se comunicaron con él y él se comunicó conmigo y me dijo, ¿Puás, para el próximo año vas a ingresar al Salón de la Fama en Nueva York, en Canazota? ¡Hijo, qué cosas! Yo ni sabía. Yo no sabía que había Salón de la Fama, no sabía que pagaban dinero por pelear. Yo quería pelear, quería ser boxeador, pero que todo se dio, y dije, qué bueno, qué bueno. Ya cuando me ingresaron, qué bonito. Y ahora tengo 20 años de ir cada año, de estar asistiendo, y de ir a darle la bienvenida a los nuevos que ingresan. Acabamos de darle la bienvenida a Silvestre de Salón, a Mike Tyson, a Julio César Chávez, nuestro gran campeón, a Nacho Berizán, un gran manager mexicano. ¡Bandísimo! Y a otro referee de allá de Estados Unidos. No, no hubo una cosa maravillosa, lástima, qué lástima que en nuestro país no haya algo como eso. Y se puede. Y debería. Debería. Ahorita platicamos del cómo sí, del cómo sí hacer las cosas y cómo sí se debería y de los campeones actuales. Quiero conocer también su opinión. Antes vamos al corte y volveremos con más aquí en Pelotas con el Púas Olivares. Gracias. Ya de vuelta aquí con el Púas Olivares en Pelotas transmitiendo desde Plaza de Armas. Pero ahorita vamos a entrar con las simbologías campeón, pero antes dígame qué opina de los campeones actuales. La verdad, la neta. De unos y de otros. ¡Uy! No hay distinguos aquí de televisores. No, no, no. Aquí lo que pasa es lo que es. Lo que es. Lo que es nada más. Bueno, ¿y qué es lo que ve usted? Lo que es. Yo veo en el boxeo que está mal. ¿Por qué? Está mal. ¿No vieron la pelada del sábado desigual el rival de nuestro gran campeón Sosa? Entonces, deben de echarle ya a peladores de verdad. Porque... Los hay, ¿no? La vientan al... Espéreme, pero sí los hay. 20 mil guantazos y ya se mete el referee. ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Qué es eso? No, no, no. El peleador debe de ganar por un lado tirando al rival. y que el rival caiga en la lona y entonces que el referee vaya y le cuente. Ahí, si ve, ahí es donde vamos a ver la astucia y la zapinza del referee. Si lo ve que puede seguir peleando, órale, limpio los guantes y siga peleando. Si no, le doy tiempo y eso, órale, para que el público vea, para que el público disfrute del knockout. Porque el knockout es el bonito, el espectacular, es lo que llama la atención. ¿O sea, está de guasa el boxeo actual? Pues está, no está muy bien, no. Después de lo que vi y lo que viví, veo esto. Eran otras glorias, ¿no? Perdón, ¿no? Perdón lo que digo por la verdad. Yo vi... No, y aparte nadie es dueño de su boca, usted puede decir lo que quiera. Claro. Vi boxeo, eso de entrenar con Sugar Ray Robinson en el mismo gimnasio y verlo cómo vestía para entrenar, cómo se movía, brincar la cuerda y todo eso. Y luego las peleas que vi, ¿no? Y luego las peleas que viví y luego lo que estoy viendo ahora, perdón, pero no me emociona. ¿Qué hago? Ni modo. ¿Para qué está el Canelo y para qué está Julio César Chávez Jr.? Según el Pugas Olivares. ¿Qué pueden conseguir? Pues son campeones los dos, ¿no? Sí, pero... Si se hace una pelea de ellos, qué bueno porque además es dinero. Todos negocian dinero, 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 dinero. ¿Usted vio que se arreglaran las peleas hablando de dinero? En mi tiempo yo no he visto nada de eso. Yo no. No, 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 nada. Déjenos ver su anillo, campeón, nos presta el anillo para que lo vea la tele y... En el buen sentido de la palabra. Desde luego, campeón, ¿qué pasó? Perdón, perdón. Vara, vamos a rifarlo, ¿no? A la gente de en pelotas, ¿no? Pues sí, vamos a ver cuánto cuesta. Ahí lo temes, ahí ya lo agarramos, mire, vamos a ponerlo allá. ¿Le han ofrecido dinero por este anillo? No, 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 no. ¿Lo vendería? No, 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 lo mandarle al monte otra vez. No, es cierto, ¿de verdad? Sí, la verdad, el otro día estaba yo. Al monte de piedad. Sí, al monte de piedad. Estaba yo. ¿Anda usted apretado de lana? Espéreme, estaba yo trabajando, abrí la ventana, estaba yo trabajando, temprano, entonces llegó una señora vecina y me dijo, campeón, préseme dinero para comprarle las medicinas de mi niño, estoy enfermo, trae las recetas del doctor y digo, híjole, es bien temprano, al rato que lleguen los chabacos ya empiezan a, me traen su mensualidad, ya tengo dinero, pero dije, no, mire, mire, llévese este anillo y empeñelo y lo que le den, agárrenlo para las medicinas. ¿De verdad? Sí, tengo una tarjeta porque le van a hablar, me van a hablar, le van a preguntar de dónde lo sacó y todo eso, porque la policía, ¿no? Y sí, al rato me hablaron, campeón, aquí hay una señora que trae un anillo así, así, le dije, sí, por favor, yo se lo di para que lo empeñara porque yo no tengo dinero para darle para las medicinas de su niño, ni ella tiene, entonces, por favor, que lo empeñe, y llegó la señora, me llegó la boleta, 500 pesos, ¿qué es eso? No cuesta nada, 500 pesos, por eso. Y por último, ahorita que se acercan con usted, aquí se lo toman, se acercan con usted, ¿y cómo firma? A ver, explíquenos esto, porque dice que aquí entra la simbología. Bueno, sí, es trabajar la simbología, los cuatro campeonatos del mundo. ¿Son cuatro signos de interrogación? Sí, señor, y International Boxing Hall of Fame, y 1991 fue el año en que me ingresaron. Ingresa al Salón de la Fama. Púas Olivares, vamos a ir al corte comercial, al último, y vamos a volver para despedir en pelotas. Adelante. Venga, vamos. Bueno, volvemos aquí en pelotas, transmitiendo desde Plaza de Armas con el Púas Olivares. Ya mérito, acabamos, señor, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, al contrario, gracias a ustedes, gracias a esta gente tan preciosa. Oiga, no se dé el baño de humildad y dígame una cosa, usted está para compararse con los mejores de la historia. No, yo hice lo mío. Ah, bueno, pero no sea tan modesto, está en el Salón de la Fama y es que varias veces campeón mundial, es de los mejores de México, bueno, de los mejores me queda claro, puede ser que sea el mejor de México, usted, yo no puedo decirlo. ¿Quién es el mejor de México? Yo se lo dejo, el público sabe quién es quién, porque yo no puedo decir, ay, sí, yo puedo decir, payaso, no. Bueno, para usted, ¿quién es el mejor de México? en todos los tiempos. me gusta mucho mantequilla de Nápoles, cubano, mexicano, boxeaba, excelentísimo, muy bonito, y de ahí, pues, viene Udiminio Ramos, viene mucha gente, Julio, vienen, vienen, pero yo no, yo no, yo hice lo mío y nada más. con una palabra, con una nada más, si se puede, contésteme lo primero que se le venga a la mente si le digo Julio César Chávez. Está bien, está bien, es, se respeta, porque tiene usted el libre albedrío de decir quién, no importa, perfecto. Canelo. También. ¿Qué opina, pues, del Canelo? No, es joven, yo opino que el Canelo es muy joven, muy fuerte, potente, pero le falta trabajar más técnicas, las técnicas del boxeo. Chávez Junior. Perdón, también es joven, igual le falta también trabajar, le faltan más técnicas del boxeo, está aprendiendo, ¿no? ¿Y qué opina de don José Sulaimán? ¡Guau! Don José Sulaimán Chaygón, miembro del Salón de la Fama en Canazota, Nueva York, ¡guau! Formidable, viejo, ¿no? ¿Con cuánto soy? ¿Casa? ¿Como padre, pa usted? No, 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 yo, mi padre, es otra cosa, no, no, cada quien tiene su padre, ¿no? ¿Le ayudó? Pero no, 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 él lo suyo, yo lo mío, el Consejo Mundial de Boxeo y Rubén Pueda Solivar se empezaron juntos en 1963, 62, ahí venía, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, y cada quien hizo lo suyo, ¿no? Dígame, ¿cómo se quiere morir, campeón? Porque se va a morir, todos. Claro. ¿Cómo quiere morirse, pues? ¿Cómo se quiere morir? Nota Nueva York. ¿Al Salón de la Paz? Y luego ya lo llevo con el taxidermista para que me lo diseque. Claro. Dóndele un mensaje a todos los jóvenes, campeón, a los niños que lo están viendo. Jóvenes, gracias, gracias por estar con nosotros y además, hagan mucho deporte, cualquier deporte, pero síguelo, por favor, porque el deporte es milas, mucha salud. Muchas gracias, campeón, es Rubén, el Pueda Solivares, muchas gracias por estar en Pelotas. Gracias, yo los bendiga a todos, gracias. Y a sacar ese libro, por favor, ya vamos a ver qué pasa con el libro y más cosas. Ya llegó a la tierra necesaria. Muchas gracias, campeón. Muy amable, gracias. Muy buen día, muchas gracias. Ahí tienen al Pueda Solivares y nos veremos la próxima semana aquí mismo en Pelotas, mismo canal, misma hora, muy buen día. y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!